Sí, por supuesto, para toda la zona, estamos en la pampa húmeda y que se haya anunciado la eliminación de la retención, estrigo, maíz, carne y 5% a la soja yo creo que va a mejorar los precios, va a motivar a todos los agricultores yo también soy agricultor, para que se aumente la producción y yo creo que aparte de aumentar la producción yo creo que hay que poner énfasis en el valor agregado para que no solo seamos exportadores de granos sino que tenemos que exportar granos pero con el valor agregado Bueno, con estas medidas también lo que es importante es el cambio de producción el cambio en la tierra, vamos a decirlo de alguna forma eso también lo dijo la gobernadora Mire, el que le saquen las retenciones en su totalidad al maíz lo mismo que al trigo, va a favorecer también la rotación de los campos porque también tenemos que cuidar el suelo, la tierra y para eso hace falta rotación y para que haya rotación tiene que tener mejor precio el trigo, mejor precio el maíz porque en el maíz la semilla es cara, hay que usar mucho fertilizante en cambio en la soja uno guarda la semilla de otro año, no necesita tanto fertilizante entonces necesitamos mejor precio en el trigo y en el maíz para que podamos cumplir con la rotación en el campo, cuidar el suelo y seguramente va a aumentar la producción porque lo que más rápido responde es el campo porque cuando hay alguna mejora como esta del tema de las retenciones la gente va a sembrar más, va a poner más fertilizante porque el precio le va a dar lugar a que usted puede invertir más en fertilizante más en general en agroquímicos, también en herbicidas y por supuesto mejorar la maquinaria agrícola eso también significa menor pérdida cuando usted lo trilla por lo tanto todo lo que sea para el campo es bueno para el país porque cuando al campo le va bien, al país le va bien